Bueno, pues esta es la sintonía que da paso a él por fines viernes, la sección con la que terminamos el programa esta semana y además hoy vamos a hablar con Andrés Arconada de cine, como solemos hacer, pero yo creo que tengo la suerte de ser la única Andrés Arconada. Bienvenido, buenos días. Con Andrés hemos hablado, pues el propio Federico, he escuchado el programa L de libros con Carmen Carbonell, la presentación, presentar aquí su último libro, El papel de mi vida, pero si no me equivoco, Teresa Belayos. Bienvenida, buenos días. Es la primera vez que viene, o sea, la exclusiva para mí, como no puede ser de otra manera. Claro que sí. Bueno, por Teresa Belayos yo solo puedo decir que tengo además de admiración, la lógica, un cariño enorme. Hemos coincidido en la cadena COPE durante la tira de años, ¿verdad? A pesar de eso, no se nos nota, nosotros estamos envejeciendo bien, somos bien jóvenes, efectivamente, y les puedo garantizar, y Andrés no puede decir otra cosa, que es la mejor persona que se puede tener, ¿verdad? Digo esto que sí. Como mano derecha, porque además de trabajadora, simpática, siempre con buena disposición. Ay, que me vas a emocionar y esto no puede ser así, que me acaban de poner guapa ahí en la sala de maquillaje. Añado, Teresa escribe muy bien, además de hablar bien, porque ha trabajado en radio, tener perfecta la voz, es que escribe muy bien, y lo podemos ver en este, el papel de mi vida, que como les digo, es la última producción de estos dos grandísimos compañeros. Bonito, producción. No hay nadie que sepa de cine como vosotros, es decir, sois dos personas que os habéis empapado de la cultura cinematográfica, pues yo creo que desde jóvenes lo lleváis, es una búsqueda siempre por ver películas, por ver series, por ver cine, por saber lo que se cuece detrás, y en este caso lo que han hecho Andrés y Teresa, ahora me corregí si no me equivoco, Andrés ha entrevistado nada menos que a 47 personajes del cine español, grandísimos actores, y cuando digo grandísimos es que yo creo que los 47 grandes están aquí en este volumen. Ahora me explicas por qué hay varios que no han podido participar. Y Teresa les ha dado forma a esas declaraciones, las ha puesto en primera persona, y es lo que leemos, como digo, perfectamente escrito. Es que incluso a veces, no voy a decir, pero de una forma un poco folneriana, te adaptas al personaje del que estás hablando, al actor del que estás hablando, porque no es lo mismo una Ana Belén, por supuesto, que puede ser Clara Lago, que son generaciones completamente diferentes. Partiendo además de Arturo Fernández, del gran galán del cine, incluyendo también a tu adorada, idolatrada Concha Velasco, que me ha sorprendido un montón. Tormento es la película que escoge, cada uno ha escogido el papel de su vida, y Concha Velasco no escoge a Teresa de Jesús. Es que era una serie de televisión. Pero el papel de tu vida puede ser el que rompe absolutamente, bueno, ella lo cuenta aquí, y dice, no, no, es que Tormento es la que me hace introducirme en el mundo del cine, ¿no? Claro, y clavean de otra forma, de Conchita a Concha, sí. Bueno, lo primero, difícil tarea, ¿no?, esta de haber contactado con 47, con los egos de 47, y sobre todo con los agentes de 47 grandes actores, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Por un lado, en eso ha sido estupendo, el poder contar con 47 actores de todas las generaciones, que era una de las premisas, tenían que estar en activo, no valía que estuvieran vivos y ya se hubieran retirado, porque hay algunos excelentes que están retirados, sino vivos y en activo. Entonces el problema, tú lo acabas de decir, son gente que tiene mucho trabajo, entonces concretar agendas ha sido muy complicado. Pero han sido muy generosos, la verdad es que quizá por los años que hace que les conozco, como tú bien sabes, Isabel, y además te iba contando yo cosas del libro, pues ha sido un año, un año de encontrar huecos, de poder hablar con ellos tranquilamente y que contasen las cosas que cuentan, que no solamente van a los cinéfilos, sino que yo creo que va al público en general, porque cualquiera de esas películas las hemos podido ver en un momento y a través de sus ojos las vemos de otra manera, ¿no?, que es de lo que se pretendía. No deja de ser una historia del cine español, pero vista a través de sus actores. De los propios actores. Exacto. Ellos, como decíamos, eligen el personaje que ha marcado sus trayectorias. O que muchas veces no es marcar, es que tengan un recuerdo especial. Y además sorprende en muchos de los casos. ¿Tú te has escuchado cuántas horas de grabaciones, Teresa? Pues muchas, porque claro, las conversaciones son las que son, y aunque las preguntas efectivamente queríamos que todos tuvieran... El mismo cuestionario, más o menos. Exactamente, para que se pudieran explicar sobre los mismos temas, es verdad que unos, primero, tienen más memoria que otros, o tienen un recuerdo, pues, más largo, se pronuncian de una manera más, con más exactitud o tal. Y entonces, pues sí, ha habido que escuchar muchísimas horas. Pero a mí me preocupaba, en lo que era mi parte, que tuvieran su voz, respetar su voz, que no fuera una cosa homogénea, que todo fuera igual. Entonces yo creo que sí, que eso sí está conseguido, que se ve a Ana Belén, que se ve a Clara Lagogo, que se ve a Concha Velasco, en esa primera persona. Entonces, para mí ha sido un placer. A mí me gusta mucho la sinceridad que han demostrado, y eso obviamente es gracias a que el libro era para vosotros, no se han escondido en absoluto por la confianza que les tenéis. Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, Immanuel Arias. Ese, el lute, no era un papel creado para mí, y sin embargo construyó uno de los mejores personajes del cine que se recuerdan. Debes de ser muy listo tú. ¿Está fichado? No, mis hermanos. Yo no me he llevado nada. He venido a Barco de Ávila a comprar hojalata, ¿sabe usted? Soy hojalatero en cabezuela, y allí tengo a mi mujer y a mi hijo. ¡Qué de mierda! Aquí se habla solo cuando yo... Cuenta además cómo consigue ese acento, ¿no? Ese viaje que hace. Dice, voy a buscar el origen de este personaje, ¿no? Donde ha aprendido a hablar de esta manera para poder plasmarlo. Estuvo aquí, ¿verdad? Hace nada, hace tres semanas, Immanuel Arias, y Federico le dijo, dice, no me creo que no tengas el Goya por esta película. Y humilde decía, es que competía con Alfredo Landa. Es que ese año me lo quitó Alfredo Landa... Estaba maravilloso. ...por razones evidentes, nos decía. El buscar y no. Es uno de los grandes, ¿no? Sí, yo creo que casi todos... Cuando uno es sincero y se plantean las cosas de una forma muy natural y te conocen, pues no hay que estar dos horas tirando, sino que ellos ya van entregados. O sea, no están haciendo promociones, están hablando ya de un recuerdo personal y de un trabajo, ¿no? Y eso ha sido lo bonito, el recordar con ellos, pues momentos que a lo mejor no habían comentado en ninguna otra entrevista, porque a lo mejor tampoco nadie se lo había preguntado. O sea, que tampoco es mejor el mérito nuestro. ¿Qué se ha sorprendido, por ejemplo? Muchas cosas. A Teresa le sigue sorprendiendo mucho cómo Coronado encuentra al personaje, porque le van a atracar en la India, y es cuando no encontraba el gesto de Santos Trinidad, de no hay paz para los maldados. ¿Y qué pasó, Teresa? Pero porque es verdad que un actor te cuente cómo descubre el personaje, contado como te lo cuenta Coronado, pues te llama la atención, porque no es lo que habitualmente suele contar un actor, que hablan de la promoción de la película, pero no del trabajo, de cómo se descubre ese personaje. Entonces, que además le ocurriera, de la manera que le ocurrió, que fue en la India, en una calle, bueno, en una callejuela, donde tres o cuatro maleantes, pues quieren atracarle, y él tiene que sacar ese policía oscuro, ese que además ya estaba caracterizado, porque van a empezar a rodar en breve. Sí, que tenía los pelos largos. Exactamente. Entonces, ponerse en personaje para salir de esa situación complicada. Entonces, que eso te lo cuente, ya no solo eso, la película, sino cómo descubre a ese personaje, lo tiene, lo clasifica, y luego lo utiliza para el rodaje. A mí ese momento me parece mágico. Bueno, hay que decir que en este caso no habrá paz para los malvados de Coronado. Yo creo que podemos decir que es uno de los grandes o de los mejores personajes de toda su carrera. ¿Es usted de Santos Trinidad? Sí. Soy hijo de Vázquez. ¿Es José Vázquez? No sé si se acuerda. Claro. ¿Cómo está? Bien. Se va a llevar una alegría cuando le diga que lo he visto. Mi padre lo aprecia mucho. Cuenta mil historias. No es el único que ha escogido el mejor personaje de su carrera, o por lo menos el mejor personaje según la crítica, los premios, etc. Por ejemplo, Verónica Echegui también hablaba de la Juárez, ese personaje que despunta. Está además yo revisando vídeos para extraer los sonidos. El cantante, el canto del loco, hace un personaje, construye un personaje maravilloso. Él era actor. Ella no es el cantante del canto del loco, Dani Martín. Dani Martín. Efectivamente. ¿Se mete en el papel del macarra de estos 19 años? Dani empezó como actor. Y de hecho, hizo una serie de televisión y tal, pero antes de cantar ya había hecho cosas en el cine. Entonces, por eso a Vigas le gusta esa pinta que tiene Dani y tal. Luego empieza el canto del loco y empieza el fenómeno que ha sido y él abandona, pero yo creo que no abandona del todo la interpretación. En cualquier momento puede volver si le apetece porque una cosa puede sobre la otra, ¿no? Pero es verdad, la Juani fue el personaje que la marcó. Verónica cuenta todos los engaños que tuvo que hacer porque Vigas no quería una actriz. Quería... En una de sus rarezas, ¿verdad? Quería una Choni real, una Juani. Y ella ni siquiera era Choni, cuenta. No, no, para nada. Dices que yo me puse a decir palabrotas y además es excesiva porque Vigas dijo es que estás un poco te tienen que querer, te tienen que querer un poco más bajo, por favor. Entonces ella pues se presentó a las pruebas de Juani que además casi llega tarde, etcétera y tal y hasta mitad de rodaje no le dijo a Vigas que ella era actriz. Claro, ya no tenía remedio porque si no, se lo hizo al principio por mucho que daba el personaje Vigas no lo hubiera cogido y todo ese rodaje con Vigas que ella no entendía no entendía muy bien a Vigas le quería pero no le llevaba a la contraria casi continuamente. trabajar con Vigas? No, sobre todo porque no entendía su filosofía de vida. Es verdad que Verónica una vez acabada la película una vez viendo todo lo que pasó con ella y viendo y recordando a Vigas no solamente lo recuerda con mucho cariño sino que llegó a entender la filosofía de vida de Vigas y eso lo cuenta muy bien. ¿Lo del cactus? Por ejemplo. ¿Apenado porque se ha muerto un ser vivo? Claro, en un principio ella se moría de la risa tuvo que contener la risa pero luego entendió por qué lloraba ante la muerte de un ser vivo y eso la conmoción ahora. ¿Cuál es el que más ha sorprendido y cuál es el que os ha parecido vuestro favorito? Habéis dicho me lo quedo voy a adoptar este actor el que más le ha gustado bueno a mí me aparte de por la elección nuestros santos Trinidad efectivamente a mí me emociona muchísimo Inma Cuesta cuando habla porque además ella de adolescencia ella tenía muy claro desde niña que quería ser actriz y una actriz además pues leyendo Federico García Lorca y la llega el papel de la novia que vamos debía de ser su sueño estando todo el rato aprendiéndose los diálogos y los monólogos de las obras de Federico García Lorca y cómo cuenta la secuencia del caballo bueno realmente era una secuencia muy dramática en la que ella acaba destrozada y el caballo siente el dolor que tiene ella en ese momento y se acerca y la acaricia en la cara y se dio cuenta todo el equipo y ella cuando dice en corte dice os habéis dado cuenta de lo que ha hecho el caballo y todo el mundo estaba alucinado porque era la verdad era la verdad de ese personaje entonces me llama poderosamente la atención pues cómo se produce esa magia a mí del cine me gusta la magia que se produce lo que no se ve es lo que no se ve efectivamente pero se intuye sí, sí, sí cuando hay verdad cuando hay verdad te emociona entonces eso cuando hay verdad pues te llega te llega tanto que esas películas tienen que sí o sí tener éxito y para ir terminando en la segunda parte de este el papel de mi vida Andrés está negativo en ese aspecto ¿sabes qué pasa? yo que coincido con él todas las semanas es que están empezando a aparecer actrices y actores con nombres que somos incapaces de recordar ¿verdad Andrés? que no conocemos en las alfombras rojas en la última gala de los Goya ¿verdad? decías lo decías tú pero no sé quién es o sea vamos a volver a tener tanto talento como en las páginas de este libro yo espero que sí porque hay hay un talento joven otra cosa es que todas las de la tele se apuntan ahora y no todos los que hacen tele que no tienen nada que ver que se está haciendo muy buena tele valga no tengan un futuro en esto pero hombre ahí está una clara que empezó de niño de niña y que es una actriz estupenda no perdamos de vista a Blanca Suárez que poco a poco va a tener un peso más específico dentro del cine español no perdamos de vista lo que va a conseguir Mario Casas que va a ser el nuevo coronado sin ningún tipo de duda en cuanto a evolución como actor no podemos olvidarnos aunque están ahí ya pero de María Valverde o sea nuevas generaciones Ingrid García Johnson yo creo que es una actriz que tiene un futuro si no lo estropea ella misma inmenso es decir que sí va a haber nombres en un futuro y no sé si pincho en huesos si os pregunto por ejemplo por qué Carmen Maura no está no, no te pregunto te explico mira iban a ser 50 al final se cayeron 3 y entre ellos uno de ellos fue Carmen Maura Carmen Maura es la primera que lo digo pero nosotros llamamos yo no tenía forma de localizar a Carmen no tenía su mail no tenía su teléfono y entonces bueno pues fuimos directamente al representante los representantes lo que hacen es consultar y luego te llaman pues si no o todo lo que sea o no lo ven directamente o no lo ven y tal entonces este representante el de Carmen no solamente llevaba esta actriz llevaba otras dos y directamente no él el ayudante cuando le intentamos explicar lo que quería dijo ay no van a estar muy cansados y me colgo ahora lo leerán y dirán me hubiera gustado contar cuál fue el papel de mi vida las otras dos actrices que son muy importantes y que bueno las voy a decir Paz Vega y Verónica Forqué yo sí sabía cómo contactar contacté y no tuve ningún problema y con Carmen no hubiera tenido ningún problema pero lo difícil fue llegar a Carmen sí esa red verdad esa es me da mucha rabia que Carmen hubiera estado pero pasó exactamente eso otro se cayó porque el mail que teníamos era el equivocado y cuando le vi luego me dijo esto no es mi mail o sea hubiera sido tan sencillo como tener bien el mail y quizá echa de menos yo sí echo de menos Antonio Banderas Antonio el problema que tenía es que en la época en que escribimos esto estaba con Picasso estaba con todos los diseños de tal el poder concertar con Antonio porque luego es un señor ya te lo he dicho muchas veces pero yo le conozco desde la primera vez que yo le hice a Antonio antes de Atame en la Benito de Pasiones le hice la entrevista o sea imagínate si le conozco y él me conoce y es súper amable el problema es tener fecha con él y claro es complicado segunda parte Andrés como decimos que no que no que no mucho trabajo bueno el papel de mi vida Andrés Arconada y Teresa Belayos editorial Bookland lo pueden encontrar ustedes en cualquier librería y de verdad que van a pasar un buen rato y si no por internet que ahora se compran los libros por internet y van a aprender de cine que es al fin y al cabo lo que interesa Andrés espérate damos paso a la pausa y ahora me hablas de Misión Imposible bien se estrena la sexta estoy deseando ir al cine y Teresa cuando quieras estás en tu casa un placer el nuestro haberte podido recibir gracias bueno Andrés crítica de cine Misión Imposible seis le pones de nota por lo menos un seis venga Andrés muy pesado no es que a mí no me interesan estas películas pero sabes que a mí me encanta bueno pues y que paso unas dos horas que me lo paso en el cine dos horas y pico sí pero te va a gustar ¿por qué? porque tiene todos los ingredientes de las anteriores es decir ¿cuáles son los ingredientes? Tom Cruise dando saltitos sí tiene que dar saltitos de edificio a edificio así le ha pasado en esta rodaja acuérdate que se rompió no sé qué y tuvieron que parar no sé cuánto tiempo subirse en los aparatos más imposibles no entender nada la misión en la que están metidos bueno eso es mi parte favorita porque no te enteras nunca de qué es lo que están resolviendo o lo que está resolviendo él y su equipo que el equipo sea el mismo aunque él sea todas las secuencias sea el auténtico protagonista y todo eso se cumple y efectos especiales imposibles bueno claro y a todo esto pues incorporación de nuevos elementos a ser posible conocidos en este caso está Henry Cavill que ya sabes que es el Superman que además esta película también tiene su anécdota acuérdate que él y el director decidieron que en esta peli iban con bigote y durante el rodaje de la película hubo que hacer lo que llaman resorts que son volver a filmar planos o secuencias de Superman y entonces como no podía quitarse el bigote tuvieron que hacerlo digitalmente para Superman y costó me parece que 4 o 5 millones de dólares la bromita de quitar el este porque no se podía afeitar porque luego tenía que salir y luego Angela Bassett que es una tesis estupenda que también aparece en principio Henry Cavill es un agente del mismo circuito que él pero luego va a ser su antagonista como lo va a ser Angela Bassett que también es una jefa de su mismo departamento aquí es un lío tremendo de agencias la CIA la de ellos lo otro la misión que tiene la misión que no tiene él va a ir por libre en contra de los demás pero bueno al final imaginaros cuál puede ser el final yo lo que me temo es que si da dinero que imagino que la va a dar es que tendremos que volver a soportar una más de saltitos y digo yo este no se da cuenta que que tiene 64 o 65 o no puede hacerlo si todo lo que tú quieras pero llega un momento que los bons se cambian cuando llegan a una edad que también puede estar muy bien mira como está Daniel Kreitz o sea no está mal pero sigue gustando pero hay un momento que dicen ya hemos llegado hasta aquí entonces vamos a poner a otro protagonista más joven más ágil más creíble es que va a ir pero sobre todo pero si produce él tú verás claro ese es el problema es que yo creo que Tom Cruise tiene un gran problema no quiere ser actor él es un buen actor porque lo es yo creo que es un grandísimo actor pero que no lo demuestra porque se mete en películas de este tipo imposibles en donde no tiene que ser actor bueno pero en las que gana ingentes cantidades de dinero ya ya pero que luego él se debe pero tendría que aprender de su exmujer tú puedes estar de acuerdo o no con Nicole Kidman pero Nicole Kidman tiene una carrera mucho más coherente a nivel de personajes arriesgados a nivel de actriz ya tiene su edad y ya va cumpliendo edad y no va de adolescente es que no puede ir de un chico de 25 es que no los tiene yo lo diso bueno a ti te da igual una más Andrés misión imposible solamente reponer van a reponer con todos los honores de estreno El vuelo de la paloma una película de José Luis García Sánchez con guión de Rafael Azcona en salas de cine en salas de cine se ha remestadizado totalmente y es una gozada verla porque es un guión que hoy sería políticamente incorrecto y entonces nos situamos en la época en que está rodado con un equipo artístico impresionante encabezado por Ana Belén que está magnífico y que nosotros vamos a tener esta noche en el cine tanto a ella como a Víctor Manuel en su época de productor que fue productor de la peli y a García Sánchez donde nos van a hablar incluso de eso de esa incorrección política que vivimos en cuanto al trato a las mujeres o las cosas que dicen en la película muy divertida muy irónica muy cínica muy azcona de verdad a los que os gusta el cine y a los que la visteis y ahora la queréis volver a ver como mejor casi que cuando se estrenó El vuelo de la paloma bueno pues ya lo han oído ustedes Andrés Arconada seguirá estando aquí todo el verano ¿verdad? ¿se entrará desde Palencia o allá donde se haya? Estaré en el mundo mundial pero yo entro por teléfono y estaré con nuestros compañeros el cine no es que no cierre es que en verano se hace todavía más interesante esos cines de verano y además hay un montón de estrenos fuertes de momento vienen increíbles con eso ya te digo todo ay que divertida entonces o sea eso es lo primero pero vienen muchas yo te escucharé vale y nos vemos en septiembre yo no te voy a ver durante un mes pero bueno que tenemos los podcast y nos echamos de menos anda el encuentro va a ser fantástico hacemos una pausa y seguimos aquí en Es la mañana gracias 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 gracias